Debido a las fuertes lluvias de la noche del miércoles 27 de diciembre, el río Lelia se desbordó en Santo Domingo y causó daños en la planta de captación de agua potable. El servicio se suspendió por varias horas en la ciudad debido a los trabajos de limpieza. Esta situación afectó a quienes cuentan con el servicio de manera permanente porque no tienen reservorios, mientras que en los sectores en los que no se han abastecido desde hace dos semanas hubo indignación. Deben de anticipar, en vez de uno no tiene agua y se queda sin agua, en vez de cuatro o cinco días que no tenemos agua. No sé cuál será el motivo. ¿En su sector se ha ido el agua? Claro, se va hasta por semanas. Formar para que así nosotros tener un poco más de prevención, o sea, tener, estar prevenido y tener el líquido vital, ya que nos hace mucha falta para todos. La contratación de tanqueros es otra problemática que afecta a la economía de las familias. Acceder a este servicio les representa una inversión de 30 dólares a 40 dólares si se trata de llenar una cisterna, mientras que para el consumo personal de 5 dólares a 10 dólares. Esto sin contar la planilla que emite MAPA SD por el servicio de agua potable. ¿Le sale caro contratar a un tanquero, verdad? Desde luego sí, me sale muy caro. ¿No sabemos cuánto cuesta un tanquero? 20 dólares, un pequeño, es un problema de 25 dólares. Los trabajos de limpieza en la planta de captación de la MAPA finalizaron este jueves y el líquido se distribuyó de forma paulatina.